Noticia que nos llega recientemente en exclusiva, video filtrado de Escuadrón Suicida, donde podemos ver a Harley Quinn y Joker, interpretado por Jared Leto. Como ya sabéis, hemos ido siguiendo estas noticias día a día y hoy nos llega el vídeo, un vídeo bastante, se ve bastante cosilla, a pesar de que es pequeñito, ya lo veréis, se ve bastante cosilla. Podemos ver al Joker sin tatuajes, con una expresión así, tope vacilona, ¿no? Como siempre, sabíamos de principio que sería muy diferente al de Christopher Nolan, lo sabíamos de principio. Es otro tipo de Joker, de otro tipo de otra saga de cómics. Brutal, brutal, tiene una pinta espectacular, lo vemos salir de un coche foforito junto a Harley Quinn, que también la vemos menos llamativa que en las fotos. Nada de coletas de colorines y un atuendo un poco más normalito, ¿eh? Así que nada, chicos, dejo el link debajo de la página, cuando habláis del link, debajo del todo hay el play del vídeo, después de un texto explicativo. Y nada más, recordad que lo veremos en 2016, aún no se sabe la fecha de estreno exacta, exacta, pero bueno, yo tampoco sé más o menos, pero en verano o una cosa así, más o menos, yo creo. Así que nada, chicos, comentarles qué os ha parecido, esto comienza a tener muy buena pinta y nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.